muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en ferris producciones con vosotros os habla josé luís oladana o ferris el mago como más os guste la verdad a mí lo de ferris me mola mucho no sé por qué porque llevo cosas así de 20 años llamándome igual entonces es lo que hay es lo que es que josé luís era muy raro y bueno pues como tiene todo el mundo como mi padre y abuelo mi tío que todo el mundo sea josé luís digo fuera de que me le cambien y con ferris el mago me quede a que no sabes por qué hacer es el mago mira primero terminas este vídeo luego vuelves para atrás miras este canal y ahí te lo explico vale bueno no me voy a enrollar vamos a hacer algo que tiene que ver con libros una cosa muy chula que tiene que ver con libros yo ahora mismo me estoy leyendo este entrenando cerebro para el éxito si os interesa está bastante curioso es de germán garcía fresco que si os interesa abajo en iba a decir el duble club de la duble y tu guá que sólo dice jp y rojo en la caja de descripción ahí os dejo por si os apetece cogerlo está muy curioso para desarrollar la mente pero que no no me enrollo vamos a hacer algo que necesitamos de vez en cuando para cuando estamos leyendo poder poner una marca yo he hecho está este se pueden hacer con un montón de diseños les podéis pintar les podéis dibujar se tarda nada tú coges mira llegas el libro de me llevo la regla 134 enganchas la 134 a ver que se vea quiero que se vea sí ya está ya está cierras y ya sabes dónde está la marca de libros o tienes que buscar y decir ahí va está por donde me llego que guay tu cerebro una máquina bioquímica compleja bueno la verdad es que para niños bioquímica no es pero para los adultos nos viene un poquito bien el darle caña al cerebro bueno no me voy a enrollar más vale si quieres aprender cómo hacer esta manualidad y otras tantas que vamos a hacer el diseño les coges tuyo escogido este solo tienes que esperar un momento y nos vemos en nada hasta ahora bueno ya estamos aquí de nuevo y lo prometido es deuda vamos a hacer un marca páginas estilo japonés de estos así todo cookies todo monos que nos habéis pedido bastante y de papel flexia como no así que vamos a utilizar un folio o mejor dicho medio folio bueno yo le tengo cortado aquí así que tardamos menos vale esto más o menos suele ser tal que así 21 por 14 aprox no es si lo veis ahí se ve bien vale perfecto y lo primero que vamos a realizar es esta punta la vamos a llevar hasta aquí abajo hasta que nos quede un ángulo recto a ver así que lo veáis bien así bien aplastado bien marcado genial ahora esta parte la vamos a llevar hasta aquí abajo la puntita de aquí con esto ahí lo vais viendo queda esto veis o sea parece un avión ahora mismo seguro lo veis o lo que yo digo un avión la vamos a coger la vamos a dar la vuelta y ahora vamos a llevar esto hasta este vértice así que vamos a ver así que vamos a ver así que vamos a ver estamos aquí que llegue justito que doble bien así ahí queda bien doblado y este vértice le vamos a meter aquí en esta punta así nos quede este cuadrado así que ahora abrimos por este agujero lo que nos queda metemos esto aquí dentro y nos queda pues este este pequeño cuadrado vale pues este pequeño cuadrado ya es nuestro marca páginas lo que tenemos que hacer es coger un rotulador que le tengo por aquí y dibujarle yo que sé caritas sonrientes unos ojos así todo chutis a ver y ahora voy a hacer unos ojos así así parece llorosos verdad vamos a hacerle unas cejas y que más le podemos hacer una nariz chiquitita así en plan gatito o conejo cuatro puntitos ahí así y ya tendríamos nuestro marca páginas la verdad es que es súper rápido súper chulo y vamos a probarlo si funciona como marca páginas así que voy a coger uno de los 200 libros que tengo vale y lo vamos a estrenar a ver por aquí vamos a ponerlo tal que así hoy que bien la verdad funciona genial bueno ahora os veo espero que os guste active 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 ah que ya estáis ahí perdonad perdonad voy a usar mi parca mi parca páginas hay parca páginas no mi marca páginas voy a ponerle ahí bien así lo tengo guardadito bueno que os ha molado que está chulo eh la verdad es que podéis hacer un montón de cosas con papel con cosas recicladas que tenéis por casa no os imaginéis como se desata la imaginación sobre todo cuando estamos aburridos y no tenemos nada que hacer pues aplicaos a haceros manualidades o hacer cosas con papiroflexia relaja mucho te entretiene un montón y además puedes jugar con ello y de hecho tenemos muchas más cosas de papiroflexia no las conoces mira te voy a dejar aquí por si te gusta papiroflexia origami vamos y mola eh a que si ya te decía yo y luego que más a marca páginas también las puedes ver aquí que vamos a ir haciendo marca páginas hay dos o tres o uno hay unos cuantos para hacer marca páginas de una forma muy original que también para hacer con niños para hacer para adultos o para hacer decir me aburro me aburro como me pasa a mí muchas veces de esto de que me tengo que quedar en casa y ahora que hago ya he trabajado y ahora que hago manualidades o cualquiera de los cursos o si no mira lo curioso que puede ser que te puedes aprender a hacer magia en serio que no sabes que tengo magia mira te lo voy a dejar aquí ahí te haces el curso de magia y así puedes ilusionar a tus colegas y digo pero como has hecho eso bueno pues mira haciéndolo ensayando mucho y teniendo un ratito de tiempo libre todos los días porque la magia lo que es estar todos los días ensayando y bueno no me enrollo más si te ha molado lo que es el marca páginas este tan chulo que olvidar el marca páginas este tan chulo ya sabes lo que tienes que hacer a ver regalarlos un like no cuesta nada hombre en este entonces pic pic ya ya está o sea tan fácil como eso y si quieres que te enseñemos más cosas aquí abajo en los comentarios pues podéis hacerlo de describir lo que queráis o si pues mira me gustaría hacer uno de un osito en vez de que sea un perrito un gatito ya está ahí cojo y te lo hago si yo no tengo problema o sea tiempo tenemos más que de sobra y con todo lo que está cayendo y que más decirte suscríbete importante suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones porque van a venir a partir de ahora unas cuantas efectivamente un montón de ellas porque estamos grabando vídeos pavoré o sea hay ahora mismo 36 vídeos grabados y los que tienen pendientes que les iré soltando pues así 1 2 3 20 por semana no 20 no tantos no porque si no me quedo sin ellos unos cuantos les iremos soltando todas las semanitas 1 2 no sé ya veré a ver lo que lo que hago y poco más que decir que os lo paséis bien que disfrutéis de estos días que tenemos que nos ha tocado vivir y estos ferriproducciones yo soy josé luís solana y nos vemos en más vídeos hasta luego y 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